Las últimas semanas hemos estado hablando sobre electricidad, a partir de ese fenómeno que observaron desde los viejos años, de ahí viene el mundo, y magnetismo, magnético, hasta el nombre de un personaje de cómics, de X-Men, interesante cómo se pone a revisar los superpoderes de los superhéroes, de los superhéroes, de los superhéroes. Al menos tenemos el ejemplo de que los viejos observaron tal vez antes algún abrazo, de los superhéroes, fenómenos de tipo eléctrico. En el magnetismo también hay antiguas diferencias a fenómenos en los cuales algunos materiales en el hierro se veían atraídos o repelidos, de manera casi mágica e invisible, por algunos materiales. Y el primer uso que sabemos está registrado del magnetismo, por fines prácticos, se está en China. Son los chinos que inventan la brújula, a partir quizá de observaciones científicas en las cuales materiales magníficos se quedaban en cierta posición cuando estaban tal vez flotando sobre agua. Si no deja caer las limaduras de hierro sobre una superficie de agua, inicialmente flotan ante un liso. Y si es el mineral de hierro, estas limaduras de hierro están, han sido sujetas, si alguno de estos fragmentos de hierro ha sido sujeta a otra parte, ha sido sometida a magnetismo, pues presenta también propiedades de atracción de material férrico. Este borrador, de hecho, tiene un imán. Detrás del pizarro hay una lámina metálica que es la base de la superficie, y entonces es metálica de hierro, y este imán, entonces, permite que el borrador se mantenga unido por una fuerza mayor que la fuerza de gravedad, y esa fuerza sería la que conocemos como fuerza magnética. Ya, bien, vimos incluso la ecuación del campo magnético, vimos el valor de la constante magnética, y hay algo interesante en todo esto. Entonces, la magnitud de la fuerza de atracción por la ecuación magnética, vimos que se comporta de manera similar a la fuerza E, e incluso de manera similar a la fuerza de gravedad, que vamos a ver, hagamos visto que la fuerza de gravedad se expresa como una constante, que es el valor, depende del producto de las masas interactuantes, y la magnitud de la fuerza cuadrática disminuye de acuerdo al cuadrado de la distancia. ¿Qué significa esto? Conforme se aleja, y a cierta distancia pequeña, como la ecuación es cuadrática, la fuerza aumenta, la fuerza disminuye mucho, disminuye en magnitud cuadrática, en proporción cuadrática, ¿qué significa eso? Que si la, para una fuerza M, de magnitud M, si los objetos de masa M están separados a 10 metros, van en esa fuerza. Digamos que si la fuerza FG es igual a 10 es igual a G por M, por M, entre, a una distancia, digamos, de 10 metros, 10 al cuadrado. ¿Qué sucede con el valor de la fuerza si estas mismas masas están a una distancia de? Más, más corto, más pequeño, más pequeña la distancia. Están a dos metros de distancia. Dos al cuadrado. ¿Qué pasa si estuvieran, si en lugar de que estuvieran por ese algo aquí, dos metros más o menos de aquí? Aquí vamos a tener colocado mi lámpara de T. Allá hay dos metros. Y podríamos decir que entre la lámpara de T y yo, hay una fuerza de vibración gravitacional igual a N. ¿Qué pasa si la distancia aumenta al doble? M. ¿Cuánto es el doble de dos? Cuatro metros. Cuatro al cuadrado. ¿Cuánto disminuye M? Digamos que aquí sería, pongamos, M por M entre, entre dos por dos, cuatro, dos al cuadrado, cuatro. ¿Qué sucede con esta proporción cuando la distancia aumenta al doble? ¿Cuánto disminuyó? Veamos. Esto es un cuarto. Un cuarto, digamos, sería la fuerza. ¿Sí? ¿Qué? Esa es la fuerza, un cuarto. ¿Aquí de cuánto es la fuerza? Esto es un cuarto, este es un octavo, esto es un dieciséisavo. Ahora la fuerza es esta. ¿Qué pasa si ahora está no a cuatro metros? Sino al doble de cuatro. Aquí aumentó dos veces la distancia. ¿Qué pasa si aumenta ahora a el doble de esta distancia? Aumenta M entre M a ocho por G. ¿Cuánto sería ahora esta proporción? Uno, bueno, M por M entre sesenta y cuatro. ¿De cuánto es la fracción de la fracción de la fuerza? Apenas ha aumentado la distancia. A cuatro veces la original. Solamente cuatro veces ha aumentado la distancia, lo alcanzo a ver, ahí está. ¿Y cuánto ha dividido la fuerza? De esto a esto. Si lo grafico, fuerza contra distancia, recuerden que decimos que es el rádico porque la fuerza se ejerce alrededor de esto y tiene que ver con el centro de masa. A partir del centro de masa de ambos objetos, el centro de masa de uno y el centro de masa de otro, esta es la distancia r. De aquí a allá. La distancia radial, radial, radial. ¿Cuánto disminuye? ¿Cómo disminuye? No disminuye de forma lineal. No. ¿Vale? ¿Es potencial? No. Potencial, en términos estrictos matemáticos, es potencial. Porque es una potencia. Distingamos lo que es una función de potencia, pero que es una función de exponente, o una función potencial, pero que es una función exponencial. Una función potencial sería esta, x a la n, donde n es un número constante. La variable es x. Esta es una función de potencia. Esta es una función de potencia. Mientras que una función o potencial, una función exponencial, como es y es igual a n a la x. ¿La diferencia cuál es? En una función potencial, la variable es la base. La potencia es constante. En una función exponencial, la base es constante y la potencia, el exponente es variable. Entonces, sería una función semántica, pero nos ayuda a entender la diferencia entre una y otra. ¿Bien? Entonces, puede ser que la relación es potencial, porque la potencia es constante. Lo que varía que es la distancia a la que estarían los cuerpos que se atraen gravitacionalmente. ¿Bien? Lo importante es ver cómo cambia esta fuerza. Sea, por ejemplo, la fuerza gravitacional. ¿Ok? Borremos estos ejemplos de aquí arriba y veamos qué sucede en los fenómenos a los que llamamos eléctricos. F subíndice E, fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica se define o depende de la constante eléctrica multiplicada por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? Tiene la misma forma, no similar, tiene la misma forma, variar los números. Varia el número de la constante. El número, el valor numérico de la constante gravitacional, la mostramos por ahí, cuadrado, cuadrado. Es un precio por obtener de aquí, de mi memoria gráfica. 6.7 por esa menos 11 newtons por metro cuadrado entre kilogramos cuadrados. Eso es G. ¿Bien? ¿Qué significa? K subíndice E o la constante eléctrica de cuánto es? ¿Cuál es su valor? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Newtons por metro cuadrado entre kilogramos cuadrados. ¿Por qué kilogramos? Porque la fuerza gravitacional depende de la masa. Mientras que la fuerza eléctrica depende de las cargas. ¿Qué significa? Pueden ser masas muy grandes, pero con carga muy pequeña, lo que importa es la masa. Pueden ser masas muy pequeñas, pero con carga muy grande, lo que importa es la carga. Entonces, la fuerza eléctrica depende de las cargas. Y, por tanto, está en función de los colonias coulombas. Es la fuerza eléctrica. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se comporta? Igual. Si la distancia, si el radio entre dos cargas aumenta a doble, la fuerza disminuye cuadráticamente. Disminuye a la cuarta parte de la fuerza original. O sea, si aumenta al doble de esta misma, disminuye cuatro veces más. O sea, es también potenciada la distancia. Es la fuerza eléctrica. ¿Qué pasa ahora con la fuerza magnética? F subíndice M. La fuerza magnética depende de la magnitud de los polos, por eso es de polo magnético, por una constante magnética entre el cuadrado de la distancia, de la distancia radial. A ver, ¿cuánto es la magnitud o el valor de la constante magnética? Uno por diez a la menos siete newtons por metro cuadrado entre colombs entre segundo por metro todo al cuadrado. Y finalmente encontramos que hay una relación matemática-numérica entre la constante eléctrica, K subíndice E, y la constante magnética. Es decir, si dividimos la constante eléctrica, nueve por diez a la nueve newtons por metro cuadrado entre colombs cuadrados. Entre uno por diez a la menos siete newtons por metro cuadrado entre colombs cuadrados. Este segundo cuadrado es el segundo cuadrado. ¿Ok? Esto sale de cómo se midió la constante. De cómo se midió la constante. Pongo todas las unidades para que veamos qué pasa con las unidades. Finalmente, esto me va a dar un número. ¿Y cuál fue el número? Ese cociente. Me da tres por diez a la ocho metros entre segundo. ¿Se acuerdan? ¿Y esto qué es? Tres por diez a la ocho metros. Decíamos que son tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho metros entre segundo. Por lo tanto, esto es una velocidad. Esto es una velocidad. Como velocidad es vectorial. Y separo cada tres. Trescientos millones de metros entre segundo. Y les pregunté si se les parece conocido ese número. Sí. Quizá ando como trescientos millones de metros. Pero sí si lo dividimos entre metros. Entonces, para pasarlo a kilómetros, digamos que sea trescientos mil kilómetros entre segundo. ¿Y esa cuál velocidad es? La velocidad. Es la velocidad de la luz. C. Eso fue un descubrimiento muy importante, altamente significativo. porque permitió entender varias cosas. Primero, el hecho de que a principios del siglo XIX, a principios del siglo XIX, a principios del siglo XIX, lo que no se puede entender probablemente, Hans Christian Orsted, Hans Christian Orsted observó que al permitir pasar una corriente eléctrica sobre un conductor, vamos a decir una corriente eléctrica, vamos a decir una corriente eléctrica, cargas eléctricas negativas, cargas eléctricas, les llamábamos antes como resinosas, negativas, se mueven por un medio que permite conducir electricidad, eléctricas negativo, salen de donde, del cátodo, se mueven hacia el ánodo, observó que al colocar una brújula y permitir el paso del conductor por encima de la brújula, provocaba que la aguja de la brújula se desviara en sentido perpendicular. Esto es importante porque si se pone la aguja de la brújula paralela a la dirección de la corriente eléctrica, no pasa nada, a la brújula no le pasa nada, a la aguja del núcleo no le pasa nada, no se mueve, se queda como si nada no se viera. Pero si se coloca perpendicular la brújula, la aguja de la brújula, a la dirección de la corriente eléctrica, esto provoca el movimiento del ánodo. Digamos que este es el, si este fuera el polo norte, lo voy a poner al revés, como estamos acostumbrados, siempre el norte arriba y el sur abajo. Si fuéramos argentinos, lo teníamos que poner al revés. Si se coloca la dirección de los polos del ánodo de la brújula, perpendiculares a la corriente, la aguja se mueve. se mueve. En cambio se mueve para ellos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa dos cosas. La primera, hay algo, hay algún tipo de relación entre la electricidad y el magnésimo, entre la corriente eléctrica y el fenómeno magnético. Número uno. Número dos, la corriente eléctrica está, por lo tanto, si mueve la brújula, significa que estaría como si estuviera un imán. Es más, está produciendo una fuerza magnética. La corriente eléctrica, el movimiento de cargas eléctricas genera tantos magnéticos. Genera magnéticos. Genera magnéticos. Genera tantos magnéticos. Y finalmente, si yo hago correr, la corriente eléctrica, en el sentido opuesto, la brújula se va a mover, o la ruja de la brújula se va a mover en el sentido opuesto. Y esto yo lo hago incluso a una explicación envírica. ¿Cómo saber cuál es la forma de un campo magnético que se genera, de alguna manera, alrededor de un punto eléctrico? Se llama la regla de la mano derecha. ¿Qué significa? Imaginen que mi pulgar es un conductor eléctrico, un alas de cobre. Y tengo un cátodo abajo de la mano y un ánodo arriba del pulgar. ¿Cómo se mueve la corriente? En el sentido que apunta mi pulgar. Voy a cambiar la dirección hacia ustedes. Ven claramente el pulgar, apunta hacia ustedes, quiere decir que la corriente iría hacia ustedes. El ánodo estaría en mí, el ánodo estaría en ustedes. La corriente eléctrica se le iría hacia ustedes. ¿Qué forma tiene el campo magnético? La forma o la dirección del campo magnético hacia donde apuntan los polos están señalados por mis otros dedos. El campo magnético apunta perpendicular a la dirección que señala el dedo pulgar. Y de hecho el campo es una especie como de espacio circular. ¿Cuál sería? ¿Cómo podríamos describir la dirección de este campo magnético circular? Pues lo dicen también en la posición de mis dedos. Sería en el sentido, si ustedes lo ven y imaginen que hay un reloj encima de allí, un reloj, bueno, como el que tengo aquí, un reloj de manecillas. Si estos relojes tienen manecillas, entonces por eso los relojes digitales tienen delitos. No tienen dígitos. ¿Cómo se mueven las agujas en el reloj? En sentido opuesto a mis dedos. Decimos que si la corriente eléctrica va hacia ustedes, la corriente del conductor del cátodo al ánodo va hacia ustedes, la dirección del campo magnético se encuentra en contra del sentido del movimiento de las manecillas del reloj. ¿Qué sucede si volteamos el cátodo y el ánodo y ahora ponemos el cátodo de ustedes y el ánodo en mí? El dedo pulgar tiene que seguir apuntando hacia donde se mueve la corriente, del cátodo al ánodo. ¿Qué pasó con el campo magnético? Ahora, ¿cómo se mueve de acuerdo a las manecillas del reloj? En el mismo sentido de las manecillas del reloj. De esa manera puedo saber hacia dónde están orientados el polo norte y el polo sur en un campo magnético generado a través de un conductor por el cual está pasando una corriente del reloj. Por eso no es con la derecha. Por eso solamente es con la derecha, con la izquierda no funciona. Me diría que al revés, este mundo es para... No, no es el mundo. El mundo de la electricidad del magnetismo casualmente se comporta como describe en un sistema simétrico bilateral el lado derecho del campo de la simetría bilateral. Esto es interesante porque habla de simetría en el universo. Habla de patrones geométricos en el universo, en el comportamiento del universo. Y no solamente en el universo físico, el universo biológico. Voy a poner... Voy a poner un pequeño paréntesis. Abro paréntesis. En el caso de la biología, en el caso de la bioquímica, un aspecto muy importante de la estructura de las moléculas biológicas de una de las familias más importantes, más abundantes de las moléculas biológicas, que son las proteínas. Las proteínas están formadas por residuos de aminoácidos. Lo que quedó de los aminoácidos es que se unieron en el enlace peptídico para formar el péptido, luego el polipeptido y luego el polipeptido con función biológica proteína. ¿Por qué hay polipeptidos con función biológica? ¿Qué son? Polipeptidos. Es que yo tenía una duda y se me preguntaba en nuestra estructura de función celular. Creo que no me entendió. ¿O no tuviste entendido? Tal vez. A ver, es una pregunta de manera incomprehensible. Es que las proteínas al darse la traducción, o sea, al llegar al ribosoma, pues el RNA... Al pasar del ARN a la proteína, a la proteína colipeptido. Sí. Cuando está el RNA mensajero que es el ribosoma, ¿los aminoácidos se sintetizan ahí o digamos que se jalan en algún lado? Hay una... A ver si imaginamos a las células como espacios grandes donde es el agua abundante y todo está por aquí navegando. En realidad, el interior de las células no es ni siquiera líquido. Es más que un gel. No es un estado líquido. Aunque se comporta como líquido, no es un líquido formalmente. Es más bien un coloídeo. Es más bien un coloídeo, un gel. Y la materia química, la materia química, las biomoléculas, tanto las pequeñas como las grandes, están ahí interactuando dependiendo de estas fuerzas. Se atraen por fuerzas eléctricas y magnéticas, principalmente eléctricas. Curiosamente también hay una expresión de las fuerzas dependiendo de la escala. A grandes distancias, con grandes masas, la fuerza que regula el universo es la fuerza gravitacional. Si nos acercamos, ahí está el ser más pequeño, si la cierre y diminue, la fuerza gravitacional se hace menos importante y se hace más importante en las cargas eléctricas. La fuerza eléctrica es la que manipula, la que controla a la materia a escala humana, a escala biológica, por lo tanto. más allá de una visión antropogénica, antropocéntrica, más bien, más de, ay, yo soy el centro del universo. No. Somos una siguiente universal. A escala biológica, la fuerza que gobierna el comportamiento de la biología es la fuerza eléctrica. Si nos vamos más adentro, si reducimos la distancia, entonces, se empieza a manifestarse la fuerza magnética, que es una componente de la fuerza electromagnética que se demuestra por este número. Y todavía hay otra fuerza la cual no influye en la biología, en el comportamiento de las biomoléculas, porque sí influye en la naturaleza de las cosas que forman a las moléculas. de lo cual hemos hablado, y es el tema de hoy, los átomos. Los átomos se comportan no con base en la fuerza gravitacional, ni en la fuerza electromagnética, sino con base en la fuerza militar. ¿En qué? Los átomos. Los átomos, finalmente, están formados por cosas que tienen estas propiedades eléctricas y magnéticas. y eso va a dar lugar a cómo es la materia íntima. Antes de llegar a los átomos, las moléculas, los compuestos químicos, que existen en los seres vivos, los compuestos bioquímicos, las biomoléculas, están todas mezcladas no al azar en el interior de las células, sino dependiendo de la distribución de estas fuerzas. y la distribución en la materia misma. Ya vimos que la materia tiene cargas, puede tener cargas, y la distribución de cargas ni siquiera es necesariamente homogénea en la materia. Puede estar distribuida de manera, en posiciones específicas. Como por ejemplo, nos han dicho desde hace mucho tiempo que el agua es polar, no porque vive donde el mismo lugar donde vive en Santa Claus. Santa Claus es polar, porque vive en el Polo Norte. No, el agua es polar no porque vive en el Polo Norte, de hecho, cada vez hay menos agua porque se está derritiendo. Sino porque el agua de alguna manera tiene algo de carga eléctrica positiva y algo de carga eléctrica negativa. Y están distribuidas de manera heterogénea. No está distribuida de manera homogénea. Eso da lugar a que se formen algo similar a lo que pasa en un imán. En un imán simplemente vamos a tener dos polos separados longitudinalmente. En el caso de las cargas eléctricas no necesariamente están separadas longitudinalmente. Se pueden separar dependiendo de cómo sea la materia, de la estructura de la materia. Y en el caso del agua si hay una distribución polar, decimos, de las cargas eléctricas. es polar. ¿O sea, porque tiene una parte positiva? Porque tiene una parte una parte de la molécula tiene una carga positiva y otra parte de la molécula tiene carga negativa. ¿Y cuando se dice que no es polar? ahí puede haber dos causas que hagan que una de que un compuesto químico no sea polar. Uno puede ser que no tenga cargas eléctricas. Si una molécula no es un compuesto químico, una molécula, no tiene cargas eléctricas, no es polar. Cargas eléctricas medibles, que se manifiesten como electricidad. Otra, entonces puede ser, vamos a decir, esto sería con agua. ¿Alguien tiene un compuesto? No, por cierto, no necesito ya bailar. Ya no llegamos aléctricas, ¿eh? Y no he podido pasar a la oficina. Muy bien. Gracias. Entonces, a ver, eh, decimos, el agua... ¿Este es inteligente? ¿No? Ah, no, sí, es que sonó como un de alegría. ¿Y alguien piensa aquí? Marcador para pizarrón blanco. ¿Sí? O sea, oye, inicialmente, pues, pero ahora, oye, hacia... No. Entonces, el agua, dicen que es polar. Es polar. ¿Pero por qué es polar? Palabra de Dios. ¿Por qué es polar? ¿Por qué es polar? ¿Por qué es polar? ¿Por qué me lo dijo el profesor? ¿Por qué lo dice el libro? No. Es polar porque tiene algo de carga positiva en una parte de ella y algo de carga negativa en parte de ella. Por eso es que yo así, ¿por qué son cargas netas? Decimos son cargas parciales o densidades de carga. Y hay otros compuestos que son no polares. ¿Qué es no polar? Ya dijimos, algo sin carga. Ni positiva ni negativa, no tiene. Por ejemplo, el metano. El metano es un carbono. Su estructura, ahora sabemos que es detraética, tiene... Es más, voy a poner algo más simple. Más que metano. El hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno molecular. H, H. Para ser más simple. Más simple. Este es un ejemplo de algo que no es polar. Otra causa de no polaridad, además de que no tiene carga, la distribución de cargas. por ejemplo, el CO2. Voy a poner por qué el agua es polar. El agua es polar, lo que tiene hidrógeno, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Tiene dos átomos hidrógeno y un átomo de sí. Pero no solamente que tenga tres átomos. El CO2 también tiene tres átomos. Hay una propiedad de la matita de acá, vamos a hablarlo en un momento, que es la electronegatividad. Definamosla como afinidad por cargas eléctricas negativas. No he dicho cuáles. Pero es afin por cargas eléctricas negativas. Electronegatividad. Afinidad por cargas eléctricas negativas. Punto. Cualquier cosa que le gusten las cargas eléctricas negativas, que las jale. ¿Y quién las jala? El ánodo. Es electronegativo. Los ánodos son electronegativos. Los ánodos son electronegativos. Jalan electrónes. Que salen del cátodo. Una diferencia entre los elementos químicos diferentes es su electronegatividad. Si lo vemos en la tabla periódica, la tabla periódica del hidrógeno está acá. Luego va a tener el litio, el sodio, el fratacio, el bubidio, el licencio y el francio. Que es tan raro que por eso no tiene un fin de casular. En el otro extremo tenemos a los que son los inútiles, los que son los inútiles no tienen para nada, los que son los nobles. Como todos los nobles son los inútiles. Sí, eso es republicano. De el república, no de los otros. No como tronco. Es un bruto. El helio. El helio. El neón. El ladón. El criptón. Nada peor con Superman. El criptón. El cenón. Y el ladón. Bien. Esto. Se les dice gases nobles delineantes porque no reaccionan. O sea, son brutos. Pero, ¿senortes es XE? No me acuerdo. Revisen la tabla. Sí, es XE. XE. Ajá. Gracias por favor. Bueno. A la izquierda de estos están los halógenos. Flúor. Clodo. Bromo. Yodo. Y hasta tímido. A la izquierda del flúor está el oxígeno. El oxígeno. A la izquierda del oxígeno está el nitrófeno. A la izquierda del oxígeno está el nitrófeno. A la izquierda del oxígeno está el carbono. A la izquierda del carbono está el boro. ¿Sí? A la derecha del nitrófeno está el benigno. Sí. A la derecha del sodio está el magnesio. Calcio. Calcio. Estrófeno. La derecha del oxígeno. Valio. ¿Sí? Sí. Sí. Valio. Y radios. R... 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 Abajo del oxígeno está el fósforo, y abajo del oxígeno está el azufre, abajo del micrófono está el fósforo, y abajo del carbón no está el cinísimo, y los demás no me lo sé. Estos los ejemplos los trabajé en mi tesis social, en mi tesis de maestría, en mi tesis de doctorado, y estos son biológicos muy importantes, estos los usé hasta el argón para hacer análisis químicos, por emisión del plasma, y luego aquí están los metales de transición, que al trabajar con esto no me lo sé porque somos un montón, no me sé el orden, sí sé que son el cobre, el hierro, el mandanezo, el karma, etc. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Además del nombre, además de la masa, la cantidad de materia, ¿cómo aumenta? La masa aumenta hacia abajo y hacia la derecha, conforme aumenta hacia la derecha, jalan más los electrones. Llamemos a la electronegatividad, la electronegatividad aumenta hacia allá, la electronegatividad aumenta hacia allá. Y en sentido vertical, ¿cómo aumenta hacia la derecha? Este, de abajo se reconoce. Qué chistoso, ¿no? Espera, ¿por qué no aumenta hacia abajo? No, aumenta hacia abajo. Tiene que ver con el hecho de que, como se descubrió en el siglo XIX, los elementos químicos, o la materia, los elementos químicos se conocen desde hace mucho tiempo, desde la era de piedra, la era de hierro, se descubrió el hierro, y se usó el hierro. ¿Quién lo descubrió? No sabemos. Pero sabemos que los romanos usaron espadas de hierro, es más, de hierro mezclado con otros minerales, sus espadas eran de acero, principalmente de hierro. Entonces, la base era el hierro. Los romanos conquistaron a los griegos, que a su vez habían conquistado a los egipcios. Los egipcios perdieron con otros griegos, porque los griegos ya manejaban el hierro, mientras que los egipcios manejaban el cobre. Entonces, mostraron el cobre, de su ignorancia, al no saber trabajar el hierro. Para hacer armas. Antes de la edad del hierro, fue la edad del cobre. Y el cobre, una diferencia importante con el hierro es que es más maleable. Se deforma más fácilmente. Uno puede tomar un fragmento de alambre. Ustedes me hicieron, de alambre de cobre, de calibre 17, calibre 14, es lo que les dije. Y lo pueden dorar con la mano. Claro, si les doy un alambre de hierro, de calibre 14, no lo pueden dorar con la mano. Es más duro. Es menos maleable el hierro. Por eso permite hacer espalas más resistentes. Que las de cobre, las de cobre, se doblan más fácilmente. Quizá por eso Alejandro Magno conquistó el hierro. Por no la que haga facilidad. Entonces, algunos elementos químicos se conocen desde hace mucho tiempo. Otros se conocieron en tiempos más recientes, no sé si hace menos de dos mil años. A lo largo de la Edad Media, que no fue una edad totalmente oscura y de ignorancia seguida. Había muchos ignorantes, tantos como actualmente. Y se desarrollaron algunas disciplinas humanas como la metanólogos, dentro de la alquimia. Eso permitió que se fueran conociendo nuevos elementos químicos. Y compuestos químicos a partir de la mezcla de elementos químicos. Ya para el Renacimiento se conoce el ácido sulfúrico, no como ácido sulfúrico, sino como... Se dio un nombre como de aceite. Se conoce el ácido muriático, el ácido lítico. En fin. Pero, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, el siglo XIX, se hacen descubrir muy importantes. Por un lado, Auschwitz observa la relación entre electricidad y magnetismo al observar el comportamiento de imágenes en presencia de corrientes eléctricas. Esta misma observación la revisa posteriormente Sir Humphrey David, un tímico británico, tratando de entender qué ocurría. Sin embargo, él no pudo llegar más allá. Tuvo prácticamente que dejar la Royal Institution que le encabezaba al cargo de Michael Faraday, un aprendiz del cual no fue a la escuela. Bueno, sí fue por, finalmente, su familia lo que dio de la escuela por lo altamente didáctica y pedagógica que era la educación británica en el tiempo. Entonces, él aprendió formalmente a leer y a escribir en casa. No tuvo instrucción escolar. Además, era un libro de una familia muy pobre, en Londres. Y fue enviado, cuando ya era adolescente, a trabajar en una encuadernadora. Y él en la mañana encuadernaba libros y por la tarde lo veía. Entonces, fue una autoridad. Un hombre que apurrió por sí mismo a leer libros en el café para encuadernar, para empastar. Y en esa época ya, el Humphrey Davy daba charlas, conferencias al público británico. Como no había cine, entonces, además de las obras de teatro de Shakespeare, los británticos iban a la Royal Society a escuchar las charlas de su Humphrey Davy. Era una especie de showman de la ciencia de aquellos tiempos. Entonces, Faraday conoce a Davy en la Royal Institution, a la ciencia de las conferencias. Y se enamora de lo que hace Davy. Toma notas de las conferencias de Davy y las encuadernan y se las regala a Davy. Y Davy, en vista de ese interés de este chico, lo termina aceptándolo como aprendiz. No tenía ningún título académico, ningún certificado de estudio formal, pero lo acepta como un aprendiz en su laboratorio de la Royal Institution. Eso llevó a que finalmente, ya a través del trabajo experimental, Faraday se desarrolla el mundo de los mejores científicos de suelo. Faraday estudia con mucho detalle la relación electricidad y magnetismo y descubre no solamente de lo que ya han observado antes, que al pasar una corriente eléctrica se modifica el comportamiento de un imán, sino que teniendo un conductor eléctrico sin corriente eléctrica y acercándole un imán fuerte, que se note la fuerza magnética, genera una corriente eléctrica. Entonces, la electricidad produce el magnetismo y el magnetismo produce electricidad. Hay una relación íntima entre ambos y en los mismos. Desafortunadamente, la falta de formación escolar, la falta de dominio de algunos campos de conocimiento como de las matemáticas por parte de Faraday, le impiden dar una explicación más formal al fenómeno. Sin embargo, como publica sus resultados, como publica sus hallazgos, están al alcance de otros físicos, otros matemáticos de la época, como James Lerick Maxwell. Maxwell, que por el contrario era hijo de una familia con una muy buena posición económica en la Gran Bretaña, tuvo una educación de la mejor calidad escolar, una educación escolar de la mejor calidad, y así se convirtió en, me parece, que profesor de la Universidad de Edimburgo, profesor de matemáticas, físico, y leyendo los trabajos de Faraday, logra plantear una explicación matemática a la relación entre electricidad y magnetismo. Plantea la teoría electromagnética. Y explica, entonces, que la electricidad y magnetismo son dos fenómenos, son dos expresiones de un mismo fenómeno, de electromagnética. Entonces, tenemos a Orsted, tenemos a Faraday, tenemos a Maxwell, todos ellos vivían en la primera mitad del siglo XIX, hasta entrar a la segunda mitad del siglo XIX. Y la misma época, en 1860, Gran Bretaña, otra vez, ya se movía la industria británica con base en la energía térmica del vapor, impulsada por el carbón. Entonces, se tomaba carbón, se calentaba el carbón, se calentaba agua, se producía vapor, por tantos cambios de fase física. Y se usaban los motores a vapor originalmente inventados por Watts. Por James Watts. Entonces, fíjense cómo se va juntando la termodinámica que ya vimos antes. ¿Con qué? Bueno, Robert Menzen era un químico que trabajaba en la industria del carbón en la Gran Bretaña. Junto con un colega de origen alemán, Gustav Kirchhoff, que también era químico, pero trabajaba en la Gran Bretaña. Igual ya mencionamos a otros nativos alemanes como Sir William Herschel, que se convierte en músico de la Corte Real y astrónomo real de la Corte Británica que descubrió el infrarrojo. Entonces, hay una plía de intelectuales, astrónomos, matemáticos, químicos, trabajando para la industria y para la corona británica en el desarrollo de ciencia y tecnología. De la ciencia para mejorar las máquinas de vapor impulsadas por carbón. Es por eso que Bunsen y Kirchhoff están interesados en mejorar el uso del carbón, sacarle más energía al carbón y para eso Bunsen, para estudiar la composición química del carbón y ver el comportamiento térmico del carbón, mejora los mecheros de la época e inventa su mechero, el mechero de Bunsen, que es un mechero que usa gas, gas natural, pero lo quema de manera más eficiente, logra una flama de mayor temperatura, más limpia incluso, una llama completamente azul, contra las llamas originalmente que eran amarillas, rojas, aranjadas, él logra una llama completamente azul con el mechero de Bunsen. Entonces, Bunsen trabajando con Kirchhoff, lo pongo así porque eran británicos, usando el mechero de Bunsen, toman muestras de carbón de las minas británicas, lo someten al mechero de Bunsen para ver cómo se queman muestras diferentes de carbón de diferentes minas y lo que observan lo que observan es que algunas muestras de carbón al quemarse emiten luz de color de cremina. ¿Por qué? Someten las muestras a pruebas químicas desarrolladas por la institución y encuentran que el color de la flama que evite el carbón depende de la composición química y de la vida. No se llama que hay carbón o en el carbón sino que hay una mezcla de otros compuestos químicos. Entonces encuentran algunos compuestos químicos que ya sabían que existían como cobre en algunas muestras de carbón, hierro en algunas, magnesio en otras, pero empiezan a ver otros colores de luz que no conocían y entonces empiezan a descubrir nuevos elementos químicos. Encuentran tenemos una relación entre la luz como color y la naturaleza de la materia. La naturaleza química de la materia. Es decir, el color de la luz que se emite cuando se quema depende de cuál es la materia. Por otro lado, por otro lado, ya para 1869, 1860, 1860, en 1869, Johan Hitroff hace un tubo de vidrio en el cual introduce un alambre por un lado, otro alambre por el otro, los conecta a una batería después que ya no está bien inventado el signo central de la batería. Y a ese tubo le mete gases diferentes y quiere ver qué sucede cuando pasan cargas negativas del cátodo hacia el átodo. Lo que observa es que sale luz del cátodo como eso. Ya dijimos que esos finalmente tres tienen el nombre de rayos católicos. Pero el color de la luz, si bien aquí son azules, son azules porque adentro hay aire y el aire tiene oxígeno y nitrógeno, por eso sale se ve un rayo azul y un láser. Lo que encuentran posteriormente a Kittrof, gente como Krux, encuentran que dependiendo del material del gas que está dentro del tubo, el color de los datos va a ser a través encuentran lo mismo que habían encontrado al auxilado que habían encontrado mucho en equipo. Pero ahora con gases y con electricidad, con cartas eléctricas a lo que llaman rayos católicos. Finalmente al estudio de la actual de los rayos católicos, J.J.J. J.J. deduce que estas cosas con carga eléctrica negativa forman parte de la materia y les llaman electrones. Ya antes el mismo Faraday había encontrado que los rayos de luz polarizadas eran influidos por los campos magnéticos generados en un conductor eléctrico. Es decir, los campos magnéticos perturbaban o desviaban a la luz polarizada. Bueno, les puse incluso un video en el grupo de Facebook donde se hace una demostración cómo los campos magnéticos desvían también a los rayos católicos. Entonces, se confirma la relación entre electricidad y magnetismo sobre un solo fenómeno pero que además está íntimamente relacionado con la naturaleza de la materia, con la naturaleza de la química. Y al menos hay una cosa que forma parte de esta materia. La materia está formada por partículas con carga eléctrica, al menos con estas cosas llamadas secretarias. también se había observado a finales del siglo XIX que cuando no solamente que cuando pasan cargas eléctricas por un gas se emite luz sino que al hacer incidir luz en un material esto provocaba una corriente eléctrica. Luz foto corriente eléctrica se descubre el efecto foto eléctrico con explicación matemática elaborada por Albert Einstein llevando el premio Nobel en física. Si recibe el premio Nobel en física por la descripción del efecto fotoeléctrico no por ninguna de las dos tres de la redactividad ni la especial ni la cámara eso nunca se lo premiamos pero sí la explicación del efecto fotoeléctrico ¿qué es el efecto fotoeléctrico? la luz provoca algo que hace que la materia pierda electrones y ahora sí lo escribo esa E con signo negativo los electrones que nos representamos así cuando los escribimos en un cuaderno un pizarro ¿de acuerdo? regresando a la electronegatividad regresando a la electronegatividad finalmente los elementos químicos y es un trabajo que se hizo a lo largo de muchos siglos diría yo no dejar sin siglos incluso por gente que no sabemos sus nombres o aliquimistas y posteriormente por algunos químicos le permitió Nayón D'Arton Nayón D'Arton en 1809 si no me equivoco el año fue en 18010 pues no ahora se fue en el 9, 10 o así por ahí está explicar que la materia está formada por átomos plantea la teoría atómica lo voy a poner así como entre comillas porque su libro ni siquiera sea materia atómica la teoría atómica o la explicación de que la materia está formada por átomos fue publicada en el libro Nueva Filosofía Natural de la Materia que es más como ese el título del libro del dato publicado en 1809 donde dice que toda la materia está formada por elementos fundamentales elementos básicos que en sus combinaciones dan lugar a las diferentes formas o compuestos de materia a los que adoptan llamamos moléculas o compuestos iónicos son diferentes algunos de esos compuestos manifiestan carga eléctrica de manera neta de manera absoluta algunos compuestos manifiestan carga eléctrica neta absoluta como el cloruro de sodio como las sales las sales presentan o manifiestan cargas eléctricas netas se comportan como cargas eléctricas netas a las que habíamos llamado iones esos son compuestos iónicos los compuestos iónicos manifiestan carga eléctrica neta y por eso son muy buenos conductores de la electricidad sobre todo en solución hablando de sistemas biológicos los responsables de la conductividad eléctrica en los medios biológicos son los diófes hay una conductividad eléctrica en medio líquido en medio aposo típicamente aunque se pueden llegar a encontrar fenómenos ya a escala molecular biomolecular en partes específicas de los organismos a nivel celular se pueden encontrar fenómenos eléctricos parecidos a la conductividad o a la electricidad en Estados Unidos cuando tenemos biomoléculas que presentan elementos químicos que conducen la electricidad como los metales aquí tenemos en medio a los metales que se caracterizan por ser buenos conductores las demás son son buenos conductores de electricidad sino no que no choquen cuando van por la calle en el mercado buenos conductores eléctricos o de electricidad en cambio los otros elementos químicos no son tan buenos conductores eléctricos metales como el cobre como el aluminio como el oro como el magnesio el manganeso son buenos conductores eléctricos eso explicaría entonces nos haría pensar tener cosas con carga eléctrica negativa como los electrones pero esas cargas eléctricas no están distribuidas necesariamente de manera homogénea depende de cómo se acomoden los átomos en el espacio cuál sea la estructura de los compuestos o la estructura de las moléculas o los compuestos iónicos revisen hoy en la tarde en su casa vayan a la cocina tomen la sal de cocina no la sal de mesa y con una lupa o con un vaso a la que le ponen para que tengan una lupa como ya vimos en la óptica geométrica vean cuál es la forma de los cristales de la sal de mesa o de la sal de cocina el cloro de sodio ¿qué forma tiene? ¿cuál es su forma geométrica? porque eso nos está diciendo cómo están distribuidas las partículas sodio y globo en el compuesto o clínico la estructura macroscópica que incluso podemos ver con lupas es una proyección de la estructura a la escala atómica molecular así es como por ejemplo que podemos ver que los cristales de hielo ¿cómo son? también asómense al refrigerador al congelador y busquen cubitos de hielo con agujas de hielo ¿qué forma tiene? los ángulos son de múltiplos de 3 de 30 grados múltiplos de 30 grados traten de observarlos y traten de medirlos traten de medirlo no dije traten no dije que lo vayan a lograr pero al menos mueran en el intento mueran intelectualmente y temporalmente luego recicló sí puede haber recicló intelectual porque después de que uno truena un examen se siente que se murió intelectualmente y cuando finalmente le dicen ¿qué les pasaste? uno siente que resultó y está en el paraíso intelectualmente ok entonces eso nos explica la forma la forma de los cristales lo cual estudió en el siglo XIX y el Paster permitió observar o pensar o imaginar hacer modelos de la estructura de las moléculas finalmente ahora sabemos que efectivamente los tres átomos que forman al agua dos de hidrógeno y uno de oxígeno no están distribuidos al azar están formando un ángulo hidrógeno oxígeno hidrógeno de 109 grados aproximadamente aproximadamente puede variar puede variar dependiendo de que esté alrededor del agua ¿por qué? hay una diferencia de masa de materia entre elementos químicos pero también hay una diferencia de parte de esta materia está formada por dos electrones uno entonces puede suponer que si del lado izquierdo la masa es menor y del lado derecho la masa es mayor pues aquí hay menos electrones que del lado derecho los elementos del lado derecho deben tener más electrones que del lado izquierdo la masa aumenta hacia abajo entonces uno debería suponer debe haber más electrones en los elementos de abajo y en los elementos de arriba y sí también es cierto y la carga la fuerza eléctrica depende de la magnitud de cargas cuántas cargas hay mientras más cargas haya por ejemplo negativas mayor sea la fuerza para jalar cosas positivas eso es el electromagnetismo la electronegatividad perdón electronegatividad la electronegatividad la actividad por electrones pero debido no al eléctrofís sino a la otra masa interna que hay dentro del lado después de Thomson fue Rutherford Rutherford y el otro quien descubrió que la principal cantidad de materia del átomo se encuentra concentrada en alguna posición imaginemos que es una esfera en el centro o sea en el núcleo y por cómo hizo el experimento lo hizo arrojando partículas con carga eléctrica positiva partículas alfa que eran opuestas o diferentes a los electrones por lo tanto tenían carga positiva al arrojarlos sobre una lámina muy delgada de oro observó que muchas se pasaban pero algunas rebotaban ¿por qué rebotan? porque chocan con algo que está en el núcleo del átomo y se separan de deben tener la carga igual si se chocaran y se quedaran pegadas tendrían cargas diferentes pero chocan pero se separan chocan y se repelen no se queda pegada en ese momento no sabían dónde lo que eran nada más sabían cómo eran muchas veces en ciencia hacemos las cosas de manera empírica sin tener una explicación del por qué simplemente escribimos como Galileo el cómodo no sé por qué pero así funciona ya después averiguaré yo o alguien más el por qué el por qué de lo que a lo que contestó un cómodo Galileo le contestó Newton un signo después ¿por qué? por las fuerzas ¿verdad? por cierto la respuesta es parcial la explicación al por qué de las fuerzas de Newton la dio Einstein 200 años después ¿por qué? porque las masas perturban al espacio curvan al espacio y el gradiente de perturbación es la magnitud de la fuerza entonces en ese sentido alguien dice ¿sabes que Newton se equivocó? no, no su explicación no parcial es una reinterpretación más completa la que se hace cuando tenemos teorías con más información con más datos entendibles sí, no es que Darwin se equivocó no, es es una arrogancia estúpida salir con el saludo no podemos juzgar no debemos juzgar al pasado con ojos de presente es como dispararnos al pie porque si hoy en día sabemos mucho es como el mismo Newton decía porque estamos parados sobre hombros de gigantes ellos son los gigantes y nosotros estamos trepados encima de ellos por esto alcanzamos a ver un poco más lejos bueno entonces ok Rutherford descubre el núcleo y concluye que hay dos cosas la principal masa del átomo está en el centro en el núcleo y no solo eso tiene carga eléctrica positiva bien la masa aumenta hacia la derecha por lo tanto hay más cargas eléctricas positivas del lado derecho y abajo en los elementos químicos distribuidos en la tabla periódica originante planteada por Mentele que tengo bien se dan cuenta hay mucha gente que participó en esto es una aventura más emocionante que la película más emocionante que ha hecho Hollywood con los sentidos tiromusco ok bien entonces la masa aumenta hacia la derecha y hacia abajo el número de protones aquí es más grande las izquierdas las cargas positivas los protones y acá es más difícil entonces al haber una carga Q positiva más grande la fuerza con la que jala debe ser mayor si funciona hacia la derecha pero no funciona así hacia abajo y la explicación está aquí ahí está la explicación bueno tenemos con la primera parte los elementos que da a la derecha son más electrónicos que el lado izquierdo entonces el oxígeno ¿cómo es respecto al hidrógeno? más el hidrógeno más el hidrógeno jala más los electrones el oxígeno que el hidrógeno entonces al hidrógeno le faltan cargas eléctricas negativas por lo tanto se manifiesta más bien su protón su carga positiva ahí está y el oxígeno tiene además de sus propios electrones está jalando los de los dos hidrógenos entonces tiene más cargas negativas que positivas proporcionalmente por eso es que hay una densidad de carga positiva sobre los hidrógenos y negativa sobre el oxígeno y el ángulo hace que la carga negativa esté de un lado del lado del oxígeno y la positiva del lado del oxígeno si la molécula fuera lineal como en CO2 no sería polar y eso nos implica la no polaridad del dióxido de carbono veamos el oxígeno está a la derecha en la tabla y el oxígeno está a la izquierda del oxígeno en la tabla ¿cuál es más el efecto negativo? el oxígeno el oxígeno por lo tanto entonces el oxígeno debe estar salando el oxígeno por el del gimnasio lo repito y lo pasa lo debo poner aquí entonces esta esta punta representa la carga positiva ¿sí? ¿cómo está el oxígeno? tiene una densidad de carga positiva ¿cómo está el oxígeno? el carbono perdón ¿cómo está el carbono? tiene una densidad de carga positiva ¿cómo están los oxígenos? tiene una densidad de carga positiva negativa pero recuerden que las fuerzas son vectoriales esto aquí de hecho me está hablando de los vectores con una resultante que esta es la magnitud del dipólogo en el caso del agua ¿cómo está la resultante de las fuerzas electrostáticas en el dióxido de carbono? dos fuerzas de la misma magnitud en la misma dirección pero con sentidos opuestos ¿cuál es la sumatoria? a estas diferencias de carga le llamamos esto negativo a un lado positivo a otro a este pequeño polo le llamo disbuerto aquí hay un dipolo acá hay un dipolo de hecho aquí hay dos dipolos uno y dos dipolos aquí hay dos dipolos uno y dos a este dipolo le llamo momento así como el momento o el movimiento como cantidad de movimiento momento dipolar y lo represento con la letra mu el ánimo mi mi nega ya hablamos de la mi esa es la mi la misma del micro en psicofímica esto representa momento dipolar quiere decir que tengo yo un momento dipolar aquí los momentos dipolares son vectoriales tienen dirección magnitud y sentido si tengo un momento dipolar tengo un momento dipolar aquí acá y aquí tengo otro momento dipolar aquí aquí tengo un momento dipolar lento diferente de cero por lo tanto esta molécula es polar aquí ¿cuánto es la sumatoria victoria de los momentos dipolares? cero cero son iguales colineales sentidos opuestos es como cuando están jalando la cuerda los equipos iguales ¿se mueven? la forzanita es cero esto es no polar siempre que ustedes encuentren compuestos químicos unidos varios elementos químicos entre sí hay que reconocer cuál es la electronegapia de cada uno de ellos finalmente en el siglo XX el que nos aportó la actual teoría del enlace químico Linus-Pown Linus-Pown el autor de la teoría del enlace químico que todavía usamos él dentro de las muchas cosas que hizo además de destruir la estructura alfa de las proteínas de la hélice alfa de las proteínas y equivocarse en la estructura de la triple hélice de la DL si él publicó que era una triple hélice imagínense aún el mejor químico pudo haberse equivocado y hasta acá le dio un premio Nobel en química por la estructura de las proteínas y no le dieron el premio Nobel en química por el ADN es obvio ya después le dieron el premio Nobel en la paz de la paz no en la paz baja de forma ni en Bolivia el premio Nobel de la paz por activismo político en falta de la paz mundial del desarrollo mundial Linus-Pown logró establecer logró establecer valores de electronegatividad para muchos elementos químicos hizo lo que se conoce la escala de Pauling de electronegatividad es una de las más usadas de las más precisas porque es muy precisa nos permite determinar la magnitud de los objetos vinculares de cualquier enlace químico entre cualquier par de elementos químicos que tienen las altas y eso nos va a ayudar a poder junto con la estructura determinar si un compuesto químico es polar o no polar entonces ¿cuáles son las condiciones para que un compuesto químico sea polar? primero sus elementos químicos deben tener diferentes electronegatividad por eso es que el hidrógeno no es polar por eso es que el oxígeno diatómico no es polar o es que el nitrógeno diatómico no es polar porque son elementos químicos de idéntica electronegatividad entonces los electrones que forman enlace químico están distribuidos homogéneamente entre los dos elementos químicos no están cargados uno hacia el otro hacia un lado o hacia otro cuando son elementos químicos de diferente electronegatividad entonces sí los electrones van a estar más cerca del elemento más electronegatividad negativo y más lejos de lo opuesto se dice el ecropositivo entonces en ese momento ese enlace será un enlace polar y tendrá un valor de momento dipolar medible luego lo realizamos en la estructura la estructura nos va a decir dependiendo del ángulo si los momentos dipolares nos darán una sumatoria distinta de cero y entonces la molécula será polar si la sumatoria de los momentos dipolares es igual a cero la molécula es una polar entonces observación una cosa es el enlace polar que eso depende de la diferencia de electronegatividad entre el par de átomos enlazados y otra es la polaridad de la molécula un compuesto que depende de las enlaces por la vez que haya y su geometría tengo una duda por ejemplo el oxígeno que tiene valor de 3.5 ¿de dónde sacó Pauli ese valor de 3.5? Pauli no confundir a Pauli con Pauli sí 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 vamos a ver Pauli Pauli químico norteamericano enlace químico proteína y su estructura metió la pata en el ADN y luego le dio el nombre de la paz Pauli físico alemán y él estudió la mecánica cuántica entonces son dos personas diferentes nacionales diferentes disciplinas diferentes aportaciones igualmente importantes pero diferentes campos ¿bien? son dos nombres recordados ¿vale? ¿es el de abajo es el principio de Pauli? sí es el principio de suprimulación electrónica ¿no? pero ¿dónde sacó ese 3.5? ¿y el 2? te confieso que no sé si supieran te lo dirían creo que tenemos una nueva tarea gracias hay que averiguar cómo son los experimentos para poder entrenar la retenencia aunque es algo que he mencionado en clases de química desde hace 30 años y de física desde hace menos es algo que nunca he revisado es una de las muchas cosas que no sé y ahora ya me metiste en tus amigos ¿bien? ok entonces hoy no dormiré buscando uno de los 300 paul y termino con esto ¿por qué la retenerativa hoy con esto? ¿por qué la retenerativa aumenta hacia arriba y no hacia abajo? depende de R depende de la R en F al aumentar al aumentar el tamaño de los átomos hacia el sentido vertical de la entrada periódica la distancia entre el núcleo atómico positivo y los últimos electrones los últimos electrones están allá porque son muchos muchos ¿cuál es el número atómico del astatíneo? no sé véanlo está la primera es un número muy grandote ¿qué significa? que tiene ese número de electrones y los antropocentos van colocándose y cada vez más lejos del núcleo atómico ¿qué pasa con R? con R cigarro R con R barril ya que lo pueden buscar los tirados del terapéutico la fuerza disminuye conforme se alejan los electrones del núcleo atómico y por eso está un átomo muy grande los últimos electrones están aquí el átomo que se acerque estará allá lejos la fuerza electrostántica de atracción o electronegatividad como está a una distancia mayor será entonces una fuerza mucho más pequeña pues que la fuerza disminuye conforme me alejo de mi persona en el hidrógeno por eso dicen que el hidrógeno no debe de estar el hidrógeno por su proporción en cuanto a su tamaño por electronegatividad y voy a usar que por una azul se encuentra como por aquí por electronegatividad por número atómico está aquí por familia está aquí pero por electronegatividad debe encontrarse más o menos en el de la tabla y continuaremos con esto al próximo paquete gracias 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 gracias